Es difícil ver si te senga el corazón Aún más difícil será cuando lo altera una razón Ya que es un extraño momento el tratar de comprender Es efímera es la porción de tiempo que te apura y no te deja ver No, no Y pensar que estás mintiéndote Simulando a un olvido ya Quebrado ante su ausencia vulnerable estás Un remolino de sentimientos es el que te lleva A un descubierto cielo abierto que sabes bien que no es real Y te das cuenta que, que todo es diferente sin la causa de su efecto Que la energía misteriosa que dejó plagada en tu cuerpo ya no está Y todo puede cambiar durante un mordazo útil sin giro de la aguja Pero golpea la incertidumbre de esta fuerza sobrenatural Es que tan extraña es la soledad y tus sentidos van gestándose Como incesantes detrás de tu sombra van Habrá arriba Dios este furor o un frío vendaval Un océano incendiándose Es la reunión fatal del ser En tu inconsciente 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 La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tu corazón egoísta sabe, pero lo altera una razón Que el rock and roll no es un lugar seguro para vos, no, no El cielo se cayó, tu infierno te quemó Y tu gimnasia de jaula sabes bien que no es el vuelo, no Tu corazón egoísta sabe, pero lo altera una razón Que el rock and roll no es un lugar seguro para vos, no, no Tu corazón egoísta sabe, pero lo altera una razón